Cuando me he enterado que era una historia real y que la mitad de los casos son así, pues he flipado y eso que yo no tengo carne de conducir, no conduzco. Si lo permites es como si te dicen voy a coger el coche, al fin y al cabo tú sabes los efectos que puede tener tu amigo, lo que puede pasar, entonces está bien negarlo e intentar que no lo hagan. A mí me ha dejado mal cuerpo. Sí, impactante. Más bien. Me he acercado cuando ha habido accidentes y desgraciadamente es muy lamentable. La experiencia me parece muy bien. Lo que me parece un poco triste todavía es que nos lo tengan que recordar constantemente de que esto es real y que puede pasar y que no nos damos cuenta todavía. Que te estoy contando una campaña que se ha hecho en un circuito cerrado de un coche, con un golpe o... No, no, es algo real que le ha ocurrido a unas personas encima de esta comunidad autónoma. La verdad que es muy, muy, muy importante. Que no hay que beber para coger el coche. Esa es la represión, que tenemos que hacer todos. Pues está claro que el mensaje es que alcohol y volante, pues ocurre lo que pasa. Y además si son accidentes reales, pues todavía impresiona muchísimo más. Que no cojas ningún vehículo con los efectos de las drogas. Ser más consciente de esto. Que puedes llevarte de la euforia de estar bebido o de fiesta y tal, pero ser consciente y concienciar a tus amigos que puede que ellos digan, no, no pasa nada. El yo controlo no existe. Exacto. El trayecto es corto, ha sido solo uno y no vamos, pero posiblemente el final, el destino sea ese. Bueno, pues que tenemos que tener conciencia de que jugamos con nuestras vidas muchas veces y las de los demás. Y bueno, que si debes no conduzcas. Que no solo es nuestra vida la que podemos destrozar, que es la de las personas a las que más queremos. Aukera Tuongu y Elmuga. Elige bien tu destino.